¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a En Esta Esquina. Yo soy María Martínez. Y yo soy Alfonso Ocón. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a través de esta señal universitaria. Y el día de hoy hablaremos sobre el físico-culturismo o también culturismo. Para ello tenemos a dos invitados. Ella es Melisa Rodríguez y él es Jaime Acosta. Muchas gracias por venir, muchachos. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Y primero que nada, para iniciar esta plática. ¿Ustedes el culturismo lo ven como un arte o como un deporte? Las dos cosas. Es conlleva de las dos cosas. ¿Por qué? Fíjate, bueno, un deporte viene siendo ejercicio, pero con reglas y estatutos. Entonces eso es lo que viene siendo un deporte. Es una competencia entre varias personas, a ver quién tiene el mejor físico realmente. Y un arte porque, pues con tus entrenamientos es el cincel para tu cuerpo. Entonces poco a poco también formas de posar, de enseñar tu cuerpo. Entonces también para mí es de los dos un poco. Tiene un poco ahí de los dos. De los dos. Muy bien. Y platíquenos, ¿cómo surgió su interés por el culturismo? ¿Por qué decidieron practicar esto? Pues más que nada se empieza como una motivación para nosotros desde que, bueno, por ejemplo, en mi caso desde que estaba joven, desde los 15 años yo ya buscaba enfocarme más o menos en un deporte y pues no encontraba realmente qué era. Entonces, pues una de las veces he dado la oportunidad de conocer un gimnasio y un entrenador pues me ofreció participar. En un evento dijo, pues tienes el potencial y si te gusta y te animas, pues podemos llevarte a una competencia de ese nivel. Y de ahí surgió todo. ¿Y en tu caso? Fíjate que pues en mi familia se come y se respira deporte porque mi papá es licenciado en educación física. Entonces desde chiquito siempre he hecho deporte. Y de hecho yo soy licenciado en educación física porque me gustó el deporte y también un poquito por la enseñanza de mi papá, la verdad. Pero, ajá, igual que ella. Desde chiquito empecé a hacer deporte y me empezó a gustar. Entonces como que ahorita, yo desde la secundaria estaba medio rellenito. Entonces es típico de que todos mis amigos estaban delgados, eran flacos. Entonces se les marca el abdomen. Entonces yo como que... Entonces poco a poco empecé a agarrar el deporte. Y... Pues es un estilo de vida que vas agarrando. Y que se vuelve como interesante. Vas aprendiendo muchas cosas. ¿Y recuerdan su primer día en el gimnasio? ¿Cómo fue? No, sí, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo no olvidarlo? Me acuerdo que... Me dolió todo el día. Sí, eso es lo principal que siempre pasa. Que el siguiente día terminas todo molado. Pero el primer día andas con toda la actitud, ¿no? Sí. Entonces yo lo recuerdo muy bien que iba con mi hermana. Esa vez se metí a mi hermana. Porque pues saben que uno nunca quiere ir solo. Siempre tiene que ir acompañada de alguien como que para romper ese miedo. Y se dio la oportunidad de que mi hermana me acompañó. Y nos metimos al área de pesas. Y un entrenador pues ofreció a darnos un día de cortesía. Y no, pues total. Sí se hizo. Me acuerdo que ni una sentadilla sabía hacer. Ni unos desplantes sabía hacer. Entonces pues ya conforme el paso del tiempo pues ya vas adquiriendo esa experiencia, ¿no? Ya se te quita ese miedo de subirte a las máquinas y que te vayas a pegar. O ese tipo de cosas que te vayas a caer o lesionar, más que nada. Sí. ¿Y tú? Me acuerdo que me sentí una oveja en medio de muchos lobos. Como que todo súper. Pero me diré, es como que, ay, estoy en delgadillo. Y me acuerdo, pero fue en la facultad de educación física. Entonces ahí pues hay de todos los tipos de personas. Entonces ahí más bien, bueno, es que siempre he dicho que el gimnasio es como un tipo de hospital para personas. O sea, por ejemplo, no vas al hospital y te vas a burlar de las personas que están en una cama, ¿verdad? Es igual con las personas que están en un gimnasio. No te puedes burlar de una persona que tiene obesidad o que está más rellenita o que está muy delgado. Porque para eso van, o sea, para combatir eso tanto físicamente y sentimentalmente. Y, pero si entras y, uy, como que te tienes que adaptar poco a poco al ambiente. Al ambiente, porque sí es difícil. Muy buena analogía a la que hiciste con el hospital. Y a ustedes, ¿qué es lo que los motiva para seguir haciendo ejercicio? Me imagino que todos los días o casi todos los días. ¿Qué es lo que los motiva para ir al gimnasio? Bueno, fíjate, yo creo, yo siempre he creído en la superación personal. En ser la mejor versión de ti día con día. Este, y no nada más físicamente, ¿verdad? Sino sentimentalmente, psicológicamente. Este, obviamente, mente, cuerpo y alma. Siempre he pensado en eso, siempre he creído en eso. Entonces, yo me levanto, mi alarma, pongo una canción que me motive más o menos. Me levanto, desayuno. Este, depende si, pues, si compites o estás en temporada de descanso, dependiendo. Este, vas y entrenas tus comidas otra vez. Sigues tu mismo día. Estás en competencia, no estás en competencia. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer exámenes. Tienes que hacer todo, entonces, lleva de la mano. Entonces, bueno, la persona, a mí me motiva a ser mejor cada día. O sea, demostrarme a mí mismo que sí puedo hacer lo que yo quiera. Simplemente cuando me lo, me lo, o sea, lo pienso y lo quiera de verdad. Y es, es, fácil no es nada, ¿verdad? Lo que es bueno, nada, llega fácil. Igual como un trabajo, como un carro, un trabajo físico. Hay que ser constantes. Exacto. Sí, se tiene, requiere su tiempo. Inventirle su tiempo y más que nada se convierte en un hábito, en un hábito. Si lo ves, si lo ves por tu salud, físicamente, cómo te vas a ver, los resultados a la larga que vas a tener. Entonces, todo eso es un complemento. Sí, porque, pues, muchas, a veces la persona, pues, siente la obligación, pero no el gusto de ir, no ir al gimnasio. Entonces, este, cuando uno está obligado, pues, lo deja fácil y, pues, ahí te están lamentando de que, no, pues, ya, este. Ya cuando estás grande llega un momento en el que, híjole, porque no aproveché cuando estaba joven y no lo hice. Entonces, ahí es cuando tú, bueno, ya influye más bien, pues, ya tu familia, los consejos que ellos te brinden. Entonces, todo eso son factores muy importantes para que a ti te den, pues, las ganas de hacer ejercicio. Y personas que te motiven. Las personas que te motiven. Porque, realmente, si tú estás involucrada en este círculo del gimnasio, va a haber muchas personas que te van a motivar, que te motivan. Otras que no, pero hay de todo tipo. Entonces, pues, tú sabes que las personas que realmente te quieren y te apoyan van a estar ahí dándote empujones para que salgas adelante. Dicho, ¿perdes amigos? Bueno, yo he perdido bastante amigos y por lo mismo. Amigos y amigos de fiesta y de todo. ¿Por qué? Porque, pues, ya entrenas, ya no te puedes desvelar tanto. Además, tu cuerpo ya está cansado y tú ya lo que quieres es llegar y dormir y, pues, que, eh, cenar. Para mañana continuar tu día otra vez. Y, pues, de que, ah, ya no sales con nosotros, ya no te vas a hacer fiesta con nosotros, ya no vas a hacer este, a nosotros. Entonces, la gente se empieza a ir alejando poco a poco. Pero ahí es donde te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. ¿Quiénes eran los mismos? A un parrón y no vas a andar ahí en la fiesta. Sí, pero sí. Mencionan que hasta, bueno, hasta pierden amigos y todo eso. ¿Cómo, qué cambios han visto o cómo de un antes y un después de ser físico-culturista? Un antes y un después, ¿cómo serlo? ¿En general o en físico o en la vida cotidiana? O sea, de ustedes en general. Sí, en general. O sea, ¿cómo ha influido el ser físico-culturista? O sea, antes y después. Bueno, pues antes que nada, pues tú llevas, eres una, ¿cómo se puede decir? Una persona común que lleva una vida rutinaria, como de fiestas, tú sabes, ¿no? Fiestas, todo este tipo de compromisos en cuanto ya después de que te conviertes ya en un atleta profesional, ya ahí cambia poco la cosa. Y ahí sí hay muchas restricciones de muchas cosas porque ya es un compromiso que tú te interpones a hacer. Tanto tú como con tu entrenador, tus familias que te están ayudando. Sí, porque es mucho el compromiso que va de por medio para como echarlo a perder por una fiesta, por el tomar, por el divertirte. Un hamburguesa, una hamburguesa. O comer una hamburguesa porque muchas de las veces lo más perjudicial aquí es la alimentación. Entonces, eso influye mucho, muchas de las veces porque siempre tienes que estar al tanto de tus comidas, dormir bien, este, y el descansar, eso es. O, por ejemplo, tienes una reunión familiar, ¿no? Que tienes que ir realmente y tú ahí estás con tu pollito y tu arroz y tu verdura. Y todos como que se voltean a ver así con tu agua, ¿no? Todos tomando cerveza, ¿ya? Todos tomando cerveza. Y todos te ven como que qué raro él, ¿sabes? Pero, o sea, realmente hay momentos en que te adaptas y te va a alegrar. Y dices, pues es mi vida, es lo que yo quiero hacer. Eres lo que me hace feliz. Lo haces por un cambio, por un cambio realmente. Y por el objetivo que tienes. Si es una meta, no exactamente tiene que ser un compromiso de competir, sino también verlo por tu salud a la larga. En los beneficios que te va a traer. Entonces, eso es lo mejor del físico-culturismo. Pero si se fijan, por ejemplo, la sociedad, no mucha gente piensa así. Tiene que hacerse, el deporte lo ve como una obligación. Y creo que eso, creo que eso tiene mucho que ver con las personas que nos han, este, por ejemplo, el profesor de educación física de la primaria, chalala, chalala. Que ahorita, por ejemplo, yo como licenciado de educación física, ya los profesores somos totalmente diferentes al típico gordito que antes te decía, comiendo un burrito, ponte a hacer esto y esto, ¿verdad? Este, pero la actividad física, mucha gente lo ve como, tengo que ir a hacer actividad física, tengo que ir, o sea, tengo que, no quiero. Entonces, por eso somos también, este, número uno en obesidad infantil y también primeros números en obesidad, este, en adultos en México. Pero si se fijan también, por ejemplo, la alimentación en México, son tres comidas y bien reportadas. Y bien reportadas. Sí, y eso sí comes porque comes una vez o dos veces al día por andar en el trabajo y todo. Y nosotros tenemos que comer desde, es dependiendo, ¿verdad? Puedes comer cuatro, cinco, seis, siete o hasta, ¿verdad? Dependiendo de tu entrenamiento y de tu dieta, pero tienes que andar cargando con tu, yo tengo, de hecho, compré una mochilita porque está ahí bien. No te lo juro, cargas con tu agua y todo. Con tu agua y todo. Porque, por ejemplo, puedes comer cada dos, tres horas, cada, dependiendo. Son comidas que son satisfechas, o sea, no en realidad son llenadoras, sino son satisfechas para que cada cierto tiempo, este, pues sí, te dé el apetito, tengas apetito de estar con tus alimentos. Entonces, de eso es lo que se trata, de cómo tu nutriólogo o tu entrenador, que es tu mentor como preparador, tiene que estar ahí contigo para que te adaptes a ese tipo de alimentos. Ok, este, y ahorita mencionaron sobre la salud, que es un tema muy importante en esto del culturismo. ¿Ustedes tuvieron problemas para formar el cuerpo que tienen ahorita? Me refiero a lesiones, o incluso me refiero a, cada persona es diferente y cada persona tiene un cuerpo diferente y su cuerpo funciona de manera diferente. ¿Ustedes han tenido problemas con eso? No, realmente no, o sea, te adaptas a los tipos de entrenamiento, a la técnica es fundamental en cada ejercicio que vayas a realizar. ¿Por qué? Porque si previenes lesiones, previenes cualquier cosa, cualquier daño que te pueda pasar. Entonces, la técnica yo pienso que es fundamental para cada entrenamiento. Entonces, y pues ahorita no, realmente no se ha batallado, pero sí cada persona tiene que tener un entrenamiento diferente. Diferente, de acuerdo a su... Sí, exacto, porque no todas las personas pues van a tener esa agilidad, por decirlo así. Yo digo que todas las personas tenemos pros y contras. Por ejemplo, mi pro es que tengo, por ejemplo, bueno, hablando de mi físico, ¿no? Mis piernas las tengo grandes, porque genéticamente así las tengo yo. Entonces, por ejemplo, yo batallé un poco más con el pecho, con el pecho y qué más, con el pecho y la espalda un poquito. Entonces, ya trabajando eso, tus debilidades y tus fortalezas, pues obviamente las atacas. Y es, este, porque en el fisiculturismo es simetría, que los dos músculos, de los dos hemisferios, sean iguales. Si no, uno más grande o más chico que el otro, que sean deformes, pues no. Sí, que sea, este, tonicidad también, que se vean duros, que se vean densos, magros, sí. No que se vean flácidos, ¿no? Este, que se vean también rayados, cortes de los músculos. Este, que más, todo eso. Eso, pues viene en base a una buena dieta, ejercicio y descanso. Y también, este, aerobio o cardio. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, pues que no practica eso, pues ni le pasa por la mente. Que tiene, que eso de la simetría, son cuestiones, este, importantes. Se nos acabó el tiempo del primer segmento, tenemos que ir a un corte. Este, cuando regresemos, pues hablamos sobre los concursos, para que nos expliquen en qué consisten los concursos. Mucha gente no, no saben, no sabemos, yo no sé. No, es que claro que sí. Cómo funcionan los concursos. Bueno, este, no se muevan. Vamos a un corte y regresamos aquí, en esta esquina. Que es lo que más, ¿verdad? Que es lo que más,ching. Y, por eso, no siempre. Y, por eso, no. Hola, estamos de nuevo en esta esquina. Hace un rato comentábamos un poco sobre cómo surgió su interés en el culturismo y sobre las actividades que realizan. Y ahora vamos a hablar sobre cuál es su objetivo en el culturismo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Lo ven como una profesión o como un hobby? Bueno, si se da la oportunidad, no verlo como una profesión porque tanto nosotros nos esforzamos también para tener fuera de eso una carrera como profesionistas también. Pero si se da la oportunidad de también serlo en este ámbito del culturismo, pues que está más que perfecto. Seguimos un sueño, una meta y pues sí es llegar a competir a niveles internacionales con los mejores del mundo. Yo soy el entrenador, entrenador personal. Entonces, pero realmente yo empecé como un hobby, ¿no? Como que, ok, voy a empezar. Yo sé cómo trabajar tu cuerpo. Voy a entrenar yo y a la demás gente, pues también le entreno mientras yo entreno. Pero siempre me empezó a llegar más gente, entonces ya dije, ah, ok. Entonces ya empecé también a estudiar un poquito más de lo que ya sabía. Y este, pero sí, a mí me gustaría poner un gimnasio después, ¿verdad? Un gimnasio diferente a lo normal. Este, pero sí. Ok. Y platíquenos un poco sobre sus experiencias en los concursos. ¿Cómo se lleva a cabo todo el... Bueno, pues primero sobre sus experiencias porque comentabas fuera de cámara que has participado en muchos. Ah, sí. Pero si quieres nada más mencionarnos los más importantes. Los más importantes, pues los eventos nacionales que han participado en la Ciudad de México. La verdad, sí. Es una experiencia que te queda... Se puede decir... ¿Grabada? No, ¿cómo te diré? Es una experiencia... Sí, es difícil, difícil estarla llevando a cabo porque sí es mucha la presión de todo lo que tienes que estar pensando. En que la pintura, no sé, que tu bronceado no se vaya a ver mal, que tu bikini no se vaya a romper en pleno show. O sea, todos esos factores que los jueces se fijan al estar en una... al estar en la tarea. Porque no solamente eres juzgada por unos simples jueces, eres juzgada por toda la gente que está... Por el público. Ajá, por todo el público que está ahí en general. Entonces, todos esos aspectos de que el maquillaje, de que el cabello, cómo debes de posar, de que los calambres no te vayan a dar a medio show. O sea, en tus cargas de las comidas. O sea, eso es... yo pienso que es lo más difícil de toda la preparación ya estando ahí en el evento. Aquí es que, por ejemplo, cuando tú vas a participar necesitan broncearte. ¿Por qué? Porque si eres muy blanco los cortes musculares no se alcanzan a ver. Entonces, dentro de una competencia, tu dieta, ¿verdad? Y depletación también. Empiezas a bajar los niveles de grasa completamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vean los músculos. Entonces, cuando ella se refiere a su pintura. Su pintura... cuando tú traes mucha agua en tu cuerpo, empiezas a sudar. Sí, es un método de refrigeración natural. Entonces, tu pintura se empieza a ver como que va cayendo, ¿sí? O sea, te manchas, son gotas. Son gotas. Entonces, la pintura que te ponen debe estar... tu piel debe estar un poco seca, ¿sí? Porque por eso te deshidratas. Para que se absorba muy bien. Deshidratas antes, ¿sí? Deshidratas y pegas el músculo. De hecho, también en flacas, este, bastantemente en la cara. La cara se ve, créanmelo. Se te ve. Es sorprendente el cambio que das. O sea, te ves extremadamente delgado, pero tu cuerpo al estar ahí arriba con las luces y todo, ¡boom! O sea, esa es una sensación que dices, no puedo creer lo que sea yo. O sea, en toda esta preparación y al final ya verte en una tarima así plasmado es increíble, créanmelo. Ok. Y me llama la intención, ¿cómo se broncean? Ah, por ejemplo, hay unas cápsulas, bueno, no cápsulas, se puede decir como unas cámaras de bronceado naturales que te puedes meter para, ya nomás al momento que te coloquen la pintura, pues ya nada más quieto, muy parejito que la piel sea. Y obviamente mientras, yo batallé un chorro porque yo soy súper blanco, o sea, en mi cara, yo me hice en Caspar y en mi cara, no, realmente soy muy, muy, muy blanco, entonces, este, bueno, platicando con mi entrenador y otros entrenadores, este, empecé yo a meterme dos veces por semana a la alberca, a broncearme un rato, me bronceaba un rato, me ponía este bronceador y empecé a agarrar como una tonalidad base, algo que ya no estaba tan blanco, tan blanco para cuando me pintaran, ya me quedara súper bien, pero obviamente mientras más blanco, pues más difícil este es encontrar tu tono que te resalte. Exacto. Porque, por ejemplo, si te fijas, los momentos más, este, morenos, más se ven más, este, Exacto, se les ven más definidos, no sé si ustedes han visto a una persona así de color, que se ven realmente sus cortes bien profundos, muy contrastados. Es la sombra, por eso también tiene mucho que ver la luz. Tiene mucho que ver la luz que utiliza. Arriba del escenario. Exacto. Conforme va a ser el programa, uno descubre Sí, créanmelo. Y platíquenos brevemente cómo funciona el concurso, qué es lo que califiquen y qué es lo que hacen. Bueno, hay, en el concurso se evalúan diferentes categorías. Hay diferentes categorías, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, a ver, déjeme explicarles en los de hombres. Bueno, ahí, como en todos los deportes, hay categorías, ¿verdad? Este, pero aquí se dividen en categorías por peso y estatura, ¿sí? Este, este, pesos, por decir, de 70, 75 kilos principiantes, ¿sí? De 75 en adelante, ¿sí? Otras principiantes, pero, o sea, es principiantes, novatos, clasificados. Este, también en las mujeres hay este... Nosotros, a nosotros no nos clasifican por peso, sino simplemente somos por estaturas. La A significa entre la estatura promedio, ve ya rebasándole a la estatura promedio. Entonces, nos separan, nos separan de las categorías. Somos bikini, categoría de bikini, fitness figura y wellness. La categoría nueva que se cae en partir de aquí, ¿cuál es? Wellness. Y... También tiene mucho que ver tu cuerpo, porque, como estamos diciendo, no todos los cuerpos son iguales, ¿verdad? Este, entonces, cada categoría entra entre esa, ese tipo de cuerpos. También hay, por ejemplo, en el de hombres también, que se llama men's physique, que nada más te evalúan del torso hacia arriba. Y para abajo es como una, una bermuda, una, un short, normal de, para meterte la edad. Pero tiene sus estatutos y sus reglas, qué tiene que tener, qué no, qué todo. Sí, cada categoría tiene, tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, bikini, se busca un físico delgado, moldeado, no demasiado desarrollo muscular. En cambio, a figura, figura es un poquito ya más el cuerpo más estético, más musculatura, más, más tono muscular. En wellness. Que es en lo que ya. Ajá, que es en lo que yo participo. Ok. Y en wellness, en wellness se busca más desarrollo, pero de la parte inferior, en las piernas, en el más gran tono muscular. Típico físico brasileño. Ajá, sí, para, sí, para, sí, las chicas brasileñas. Ajá, de arriba no, muy, muy, que la espalda se vea chiquita, brazos chiquitos, todo no, que no te veas así. Y ya hay la otra categoría que ya arrebasa ya los límites de cómo se debe ver una mujer, pues ya es women's physique. Que son ya muy musculosas. Que ya muy musculosas casi como los hombres. Ya, sí, demasiado. Ese es el fisiculturismo clásico también. Exacto. Este es el de los, como Arnold, como todos ellos, o sea, donde empezaron, porque antes las mujeres, pues no participaban tanto como los hombres, ¿sí? Exacto. El fisiculturismo realmente empezó de manera masculina desde hace, pues, muchísimo, ¿verdad? Sí. Y de hecho, muchas competencias llevan hombres de grandes fisiculturistas. De grandes fisiculturistas. Este, pero la mujer también empezó a, pues, desde, siempre va, empezó el crecimiento de la mujer, a ver, ¿por qué no? Yo también, así, pues, empezaron ya un poco más, un poco más, este. Sí, pero de las principales categorías, yo creo, esa fue una de las primeras en las que se empezó. Porque antes no creo que se conociera la categoría de welis, ni la categoría de figura, ni la categoría de bikini. Es como el deporte, todo el deporte va... Exacto. Entonces es una evolución, evolucionando, exacto. ¿Y cómo se preparan para un concurso previamente? ¿Los ejercicios aumentan? Ok. Este, debes hacer una planificación, ¿sí? Ok, no, pues, me voy a preparar seis meses, siete meses, ocho meses, un año, dependiendo de tu cuerpo, de tu estado, de tu físico, de muchísimas cosas. Y más que nada, dependiendo de la fecha, de cuándo sea el evento. Sí. La más importante. Sí, por ejemplo, tengo seis, de aquí en seis meses, exactamente seis meses, es la competencia en Chihuahua, o en México, o aquí. Este, ok, vamos a empezar con etapa de resistencia, etapa de volumen, etapa de marcaje, igual a dieta. Este, dieta no tan estricta, en volumen, ok, vamos a empezar a comer este líquido, limpio, para subir volumen, ¿sí? Volumen en tanto de músculo, no grasa. Y en tiempo de definición o de corte, ¿sabes qué? Este, vamos a resumir tus carbohidratos, o sea, puede pura pechuga, pura proteína limpia. Pura proteína limpia. Este, una semana antes de pletar, bueno, o dependiendo de tu entrenamiento de pletación, o sea, bajar los niveles totalmente de grasa y empezar a deshidratar poco a poco tu cuerpo para que empiece el músculo, este, a notarse más, ¿sí? Se pega tu piel, este, los entrenamientos, pues es diferente, ¿verdad? Ya vas, este, creando más resistencia, ya no es tanto peso, sino nada más para que tu cuerpo, el volumen ya lo agarraste tú en tu, en tu etapa de volumen, de carga, y este, broncearte, como estamos diciendo, suplementación también, la suplementación tiene mucho que ver. La suplementación es un tema muy importante. Este, que no es, este, anabólico, es nada. No, 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 aquí fuera de la farmacología. Sí, porque mucha gente dice, ay, la proteína es un anabólico, no, 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 la proteína viene en las comidas, en todas, nada más que lo que viene eso es un poco ya, es, este. Este es un complemento que no, que no se encuentra totalmente en las comidas, entonces, lo sustituyes por, por productos que te van a brindar esa tanta cantidad de proteína que tú necesitas en ese, en tus alimentos. Como por decir, la, la, la leche naan, todo eso, este, fíjate, tienen vitaminas, minerales, proteínas, entonces, este, es un desgaste tu cuerpo tremendo, que necesitas ayudarlo con algo, ¿sabes? O sea, necesitas ayudarlo de manera, este, saludable, pues, sí, por ejemplo, ya viene siendo diferentes tipos de proteínas, este, creatinas, aminoácidos, chalala, chalala. Ok, esto, esto es un proceso muy complicado, esto del culturismo. Cosas que yo no sabía. Yo estoy muy desfumbrado. Sí, es mucha información. Ok, este, ¿y ustedes qué comentarios reciben de su familia y de sus amigos? ¿De qué practican el culturismo? Al principio, al principio que yo comencé para una, para, para planear una preparación, pues, mis papás eran así como que, híjole, salir en bikini. Sí, el papá ya no va a hacer rasca la cabeza y dice que ya algo está sucediendo mal. Entonces, sí, era así como que la aceptación de, de ellos verte salir en traje de baño, y en toda esa cuestión, pero ellos nunca se van a imaginar cómo vas a terminar en todo ese proceso. O sea, nadie se lo va a imaginar, la verdad, porque tú también esperas ese cambio con ansia, ¿no? Entonces, yo digo que el apoyo de ellos es incondicional. Incondicional, porque ellos te van a ver sufrir mucho en toda esa preparación, porque la verdad sí viene mucho el desgaste emocional y también físico. Todas esas dos cosas van mucho de la mano para que tú puedas llegar a tu objetivo bien, créanmelo. Gente, bueno, bueno, mi familia también es parte de mi equipo. Entonces, este, no sé, mi mamá me ayuda a cocinar, sabes que ya te dejé esto preparado para que te vas al trabajo y en el trabajo te pasas al otro y a comas y todo esto, y ya llegando yo, este, ya vemos que yo cenamos y todo, o yo llego y hago mi comidito, mis hermanas, ¿sabes qué? Este, a ver, déjame, cuando voy a competir, déjame te pinto aquí por qué te faltó, o esto, y mi papá, ¿qué necesitas, agua, o qué quieres? O sea, entonces, se vuelve un equipo, exactamente, o sea, y tu entrenador también, ¿sabes qué? Chin, nos faltó esto, ¿sabes qué? Por ejemplo, en las mujeres es bikini, ¿sí? Son dos conjuntos, y es del hombre, se llama posador, es un, vulgarmente es un calzón, es un calzón o un... Bueno, no boxers, porque hay categorías nuevas que sí, en parte que se deben de traer boxers, son como unos bikinis negros, totalmente maten negros, esas son categorías clásicas que se han traído desde Estados Unidos para acá, pero si tu familia es un apoyo... Incondicional. No, sí, sobre todo muy fuerte, porque a veces uno no puede con todo. Exacto, aparte el humor, no se diga, es lo más horrible aquí. El humor es muy... porque estás en dieta y entonces, este... Todo se te antoja en la energía. Entonces, andas como que nefasteado, así entrenas y todo, y tienes que lidiar. O sea, si trabajas con clientes, con tus clientes, con tus, este... Con tu familia, con todo. Ya en tus cuestiones de actividades externas, y ahí lo... Te viene, te viene el genio, muy feo. Sí, es lo más... Es lo más frustrante ahí. Ajá. O sea, la otra persona es la que la lleva, no realmente tú, pero la otra sí. La otra sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es increíble el proceso que tiene que seguir un culturista, y pues yo me quedé asombrado y... Yo también. Es algo muy impresionante, sin duda. Este, bueno, se nos acabó el tiempo, nos hubiéramos preferido, pues, que el programa durara más, ¿verdad? Pero pues, en la tela hay tiempos para hacerles más preguntas. Este, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Sí, a ustedes por invitarme. Esperamos volver a venir pronto, también. Claro, claro que sí. Tenemos ahí unos consejos, o al ver. En la próxima temporada, o en un programa de más adelante, con gusto los invitamos. Gracias, María. No. Gracias a ellos por venir. Bueno, este, antes de irnos, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter y Facebook como UACJTVOficial, y también está nuestro canal de YouTube, que es UACJTV. Ya saben que ahí podrán encontrar este programa y todos los demás que en esta esquina, y los demás programas que conforman UACJTV, les preparan a ustedes. Y muchas gracias por su atención. Esto es En Esta Esquina. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.